Y con la información nos trasladamos ahora hacia el interior de Corrientes, a la localidad de Curuzú, Coatea, y tiene que ver con la muerte del asesinato, mejor dicho, de la periodista Griselda Blanco. Su expareja, que sabemos en las primeras horas estuvo detenido, ya recuperó su libertad, recobró su libertad, pero hay una persona que está imputada en este momento, se trata de un empresario que habría mantenido alguna clase de relación con esta mujer. Con Griselda, nosotros tuvimos una relación en el último tiempo, más de trabajo, nos hemos puesto de acuerdo para la campaña, además teníamos, justo el miércoles de la semana pasada, en este caso, yo me entero el día sábado, pero como hay un movimiento electoral, nos habían contratado para ir y asistir y filmar, y a mi salida a las redes de ella, y los excesores que, gracias a Dios conozcán, hemos conseguido, la gente de Curuzú, Coatea, siempre muy atento, viendo las noticias, informaciones que ocurren en la ciudad, me llama la señora de su hermano, que habían encontrado a Griselda, ¿no?, me hartan su domicilio. Yo en primera instancia, bueno, por supuesto, ya un golpe, un impacto, y lo que primero imaginé es que, bueno, una parte natural, porque ella tenía problemas de salud, tenía muchos problemas de salud. La institución, lo único que me dijo hoy día es que había, me mostró así algunos mensajes de índole, ¿no?, así, como propiamente decimos, le estaba tirando los galgos, el muchacho dice, mirá, esta persona no me está insinuando, y después, hace eso ocurrió hace como tres semanas atrás, esta persona, ella me contó que pareció que le quería contratar, que tenía un evento en la localidad de Bonplan, allí en la medida, así que no sé, que en un festival, no sé que iba a armar aquí un Bonplan, y le quería contratar a ella para que fuese y transmitiera así, ¿no?, en vivo, bueno. Bueno, también, sé que ella la hacía, tenía como una pauta publicitaria, pero no, la verdad, no estaba al tanto así de esta relación amorosa, que posiblemente sí, que por lo visto se ha comprado que, o no sé, supuesta relación amorosa que había tenido.